¿Cristian Nodal le lleva mariachi a otra famosa cantante problemas con caso? Cristian Nodal fue el invitado especial. Para la presentación de Cani García en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el cantante de Regional Mexicano llegó con todo y mariachi. Para acompañar a la estrella puertorriqueña en la interpretación del tema la siguiente, una de las piezas que se han vuelto más famosas dentro del repertorio de ambas estrellas, el acto sorprendió a todos los asistentes quienes no dejaron de corear las estrofas del proyecto musical. En el video que rápidamente se esparció por redes sociales, específicamente en TikTok en donde tuvo más alcance, se aprecia como Cani García empieza a cantar la melodía acompañada del mariachi. Después aparece Nodal a escena y se llan su encuentro con un gran abrazo, ya que se sabe que la famosa es una gran amiga de Cristian y su novia Casu. Hay que destacar que la siguiente es una de las primeras canciones musicales, en donde aparecieron públicamente Nodal y Casu como pareja sentimental. Pues, aunque el dueto es del sonorense con Cani García, la Argentina funge como modelo en el videoclip con el que sellaron la colaboración. Los comentarios del video viral, la mayoría coincide en que fue una noche espectacular y llena de sorpresas, pues nunca se esperaron que participara Nodal en el recital que estaba anunciado únicamente para Cani García. Razón por la que, los verdaderos fanáticos, no pararon de agradecer que les brindaron el gusto de tenerlos juntos en el mismo lugar. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.